En este vídeo vamos a explicar los cambios de estado, sus diferentes nombres y cómo se explican desde un punto de vista de la teoría cinético-molecular. Veremos cómo las moléculas cambian sus relaciones entre ellas para pasar a estar en estado líquido, sólido o gaseoso según cómo varía la temperatura. Bueno, aquí tenemos los nombres de los cambios de estado. Tenemos un sólido, un líquido y un gas con los diferentes nombres que son fusión, vaporización, sublimación inversa. Recordamos que esto se llama vaporización, no se llama evaporación ni se llama ebullición. La evaporación y la ebullición, como luego veremos, son diferentes tipos de vaporización. Y después, otros cambios de estado son la solidificación, líquido de sólido, la sublimación, sólido o gas y la condensación en gas a lixo. Los cambios que se señalan con flechas rojas significa que hace falta dar calor para que se produzcan. Es decir, para pasar de líquido a gas hay que dar calor, para la vaporización. Mientras que para pasar de gas a líquido lo que hay que hacer es quitar calor, que popularmente se dice enfriar. Si un gas lo enfriamos lo bastante, podrá pasar a estado líquido. Vamos a ver algunas de las propiedades de los cambios de estado. La primera es que la masa se conserva, aunque el volumen no se conserva. Aquí tenemos una sustancia en estado sólido que ocupa muy poco volumen. Lo estamos calentando. Al calentarlo, las moléculas, en este caso esas de un solo átomo, se mueven más, se mueven más, y esto ya es líquido. Vemos que el líquido ocupa más que el sólido. Y esto le pasa a prácticamente todas las sustancias. Y si sigo calentando, esto pasa a estado de gas. El volumen es mucho más grande el que ocupa, sin embargo, la masa es la misma porque la cantidad de moléculas es la misma. Los cambios de estado son reversibles. En todo cambio de estado existe el contrario. Es decir, por ejemplo, si yo tengo esto en estado líquido, al enfriarlo se solidifica. Pero si luego vuelvo a calentar, se vuelve a fundir. Es decir, una misma sustancia la puedo estar solidificando y fundiendo de forma continuamente esto o cualquier otro cambio de estado. Hay cambios de estado que se producen a temperatura constante. Por ejemplo, todas las sustancias tienen, si son puras, tienen un punto que se llama difusión, a la cual pasan de estar sólidos a estar líquidos, y un punto de ebullición en la cual pasan de estar líquido hasta el gasoso ebulliendo, es decir, formando burbujas de esa sustancia dentro del seno del líquido. Aquí tenemos diferentes sustancias. El agua 0-100, esto hay que sabérselo, pero hay otras sustancias como el cobre. El cobre, hasta que no llega a los 1.083 grados, no se funde. Y nosotros podríamos conseguir hervir cobre si el líquido de cobre lo seguimos calentando y alcanza los 2.600 grados. Hay que tener en cuenta que el punto de difusión es el mismo que el de solidificación. Los cambios de estado que son reversibles tienen el mismo punto y se producen a la misma temperatura. El de ebullición es el mismo que el de condensación. Es muy importante no confundir la fusión con la disolución. Por ejemplo, cuando yo echo azúcar a un café, el azúcar no se funde, desaparece, lo vemos que se mete dentro del líquido del café pero no por eso quiere decir que se funda. Lo que ocurre es sencillamente que se produce una mezcla y los granos de azúcar o de sal o de lo que echemos al agua se mezclan con las moléculas de agua. Aquí lo vamos a ver. Esto es sal. Entonces, si yo echo sal al agua, que estas son las moléculas de agua, pues las moléculas de sal se van mezclando con las moléculas de agua. Pero eso no quiere decir que esto se funda porque esto ocurre a cualquier temperatura si la sustancia es soluble. Vamos a repasar rápidamente los cambios de estado para ver cómo se llaman. Si estas cosas representan moléculas, esto estaría representando un estado líquido. Las moléculas están tocándose pero desordenadas y además moviéndose. Esto es estado gaseoso, no se tocan, se chocan a veces entre ellas y hay bastante separación entre ellas. Esto es estado gaseoso. Aquí las moléculas están juntas y ordenadas, esto es estado sólido. Esto es pasar de líquido a gas, esto se llama vaporización. La contraria, que es esta, esto se llama condensación. Pasar de gas, perdón, de sólido a líquido, esto es fusión. Pasar de sólido a gas, esto es sublimación. Pasar de líquido a sólido, esto es solidificación. Pasar de esta zona de aquí, que es una burbuja gaseosa dentro de un sólido, en este sentido, esto es sublimación inversa. Pasar de una gota de líquido a sólido, esto es solidificación. Esto es pasar de gas a sólido, esto es sublimación inversa. esto es solidificación, esto es un sólido que pasa a líquido, fusión, esto es un gas que pasa a sólido, sublimación inversa, esto es un gas que pasa a líquido, condensación, esto es un gas que pasa a líquido, condensación, esto es un sólido que pasa a líquido, fusión, y ya está.